La vacunación va a empezar con los niños de 10 a 11 años de edad. Va a incluir también en esta primera etapa a los niños entre 5 y 11 años con comorbilidades. Es decir, niños que tengan el sistema inmunológico deprimido, niños que tengan algún tipo de condición que los haga más frágiles frente al coronavirus. Se ha confirmado ya la información sobre la vacunación para niños entre 5 y 11 años de edad. Esta ya es una información oficial. La vacunación se advierte y se llama la atención sobre las precauciones que hay que tomar. Es decir, que los chicos no se pueden vacunar con el COVID y con una vacuna contra la influencia o la VPH, que hay que esperar 15 días entre vacuna y vacuna. Se advierte que en experiencias de otros países han ocurrido efectos secundarios. Es decir, los chicos han reaccionado produciendo una especie de resfriado que le dura a lo más 3 días y que por lo tanto no hay que alarmarse cuando esto ocurra. La vacunación va a empezar con los niños de 10 a 11 años de edad. Va a incluir también en esta primera etapa a los niños entre 5 y 11 años con comorbilidades. Es decir, niños que tengan el sistema inmunológico deprimido, niños que tengan algún tipo de condición que los haga más frágiles frente al coronavirus. Y luego se iniciará la vacunación de niños entre 9 y 10 años y finalmente la vacuna de niños de 5 a 7 años, que será la última etapa. Estoy tratando de entrar en este momento al documento. ¿Cuándo empieza esto? Es lo que estoy tratando de encontrar, porque el documento es extenso. Estamos hablando de la vacunación para niños de 5 a 11 años de edad. Acá está confirmado lo de los grupos. Comienza con niños de 5 a 11 con comorbilidades y con niños de 10 a 11. Luego siguen los niños de 8 a 9 años y finalmente niños entre 5 y 7 años. Lo que no logro encontrar es exactamente la fecha. Habla acá también, por si acaso, de las instituciones educativas. Las instituciones educativas serán consideradas, en su mayoría, centros de vacunación, según un listado proporcionado por el BINEDU para la vacunación de la población escolar a partir de los 5 años de edad, agregándose la población de 12 a 17 años por ser parte de la población educativa. Es decir, para facilitar el procedimiento de vacunación y para impedir aglomeraciones y que se mezclen las colas de niños con las de personas adultas que van a vacunarse o de ponerse los refuerzos, lo que se va a hacer es convertir los centros educativos en centros de vacunación específicamente para los niños, lo cual resulta una decisión absolutamente pertinente. Se reitera que la vacunación, por supuesto, no es obligatoria, pero previa a la aplicación de la vacuna, el padre, madre, tutor o familiar mayor de 18 años que acompaña al niño a la vacunación debe presentar un documento que es una expresión de consentimiento informado, debidamente firmado. Este documento se va a poder bajar como otros documentos de la página web del Ministerio de Salud de todo lo que se refiere a vacunación. Usted va a poder imprimir el documento, retirar el documento y firmarlo para que haya un consentimiento informado de la vacunación para el niño. Luego de ello dice, si hay necesidad de recibir la vacunación antitetánica por presentar una herida con riesgo de infección o la vacunación antirrábica en caso de exposición al virus de la rabia, estas vacunas tendrán prioridad sobre la vacuna del COVID-19. Es decir, se está priorizando la vacuna del COVID-19 sobre otras vacunas como la VPH o la influenza, se recomienda vacunarse primero contra el COVID y 15 días después recién aplicar las otras vacunas. Pero en el caso de que el niño tenga el riesgo de contraer la rabia por una mordedura de un perro o un animal, o el niño haya tenido una herida que pueda provocarle la enfermedad del tétano, la prioridad va a ser esta, la vacuna antirrábica y la vacuna antitetánica. Todo esto está publicado en un extenso protocolo. Se habla también de aquellos niños que hayan tenido un cuadro leve de COVID sin necesidad de oxígeno u hospitalización, se les aplicará la vacuna 14 días después del alta. Esto también es importante. Es decir, se está estableciendo que si un niño ha estado contagiado y no ha hecho la forma grave de la enfermedad, 14 días después del alta ya podrá recibir la vacuna. Se advierte que la vacuna no está contraindicada en niños que tengan alergias a alimentos, animales, insectos, alergenos del ambiente, látex u otras alergias. Es decir, la experiencia internacional ha demostrado que un niño puede ser alérgico, una persona adulta también, se los digo porque es mi caso, y no hay ninguna contraindicación entre las alergias y la aplicación de la vacuna. Y se reitera que la vacunación es voluntaria, no es obligatoria. La vacunación es voluntaria. Bueno, esta es la información que ya habíamos adelantado y que finalmente se ha confirmado.